Acompáñenme a pastear. Estamos pasteando, ahora ya vamos a almorzar con el bodi. Fui algunos días a pastear llama y oveja de mi tía. Tenemos choclo. Nos recibimos agua para cocinar en la tarde y en la mañana y para el almuerzo. Ay, es un bebé. En la pila nos encontramos a un pescadito pequeñito. Creo que es Mauri. No sé, no sé mucho de los nombres de los pescados, pero tiene bigote. A ver si conocen este pescadito chiquitito. No, no es chiquito, creo que es grande, solo que está bebé. Lo dejamos para que se vaya con los demás. Nos vamos a lavar nuestros pies cochinos. Ya es tarde, nos vamos con nuestra agua y el bodi se hizo muy amigoso conmigo. Ya es hora de recoger a las llamas a sus coral y también a la oveja meterle. Ahí estamos metiendo con el bodi a las llamas, a su coral. Y justo hoy ha nacido una llama. Ha nacido una criita. Las llamas de mi tía habían sido malas. No sabía. Hace tiempo que no recibo una patada de la llama. Bueno, me hizo recordar. Bueno, aquí ya estamos preparando nuestra sopita porque tenemos que prepararnos. Porque la tía ha ido a la ciudad, así que nosotros estamos haciendo su ganado y también tenemos que cocinarnos. Además, ir hasta la casa está muy, muy lejos. Está lejísimos. Entonces, pues, aquí cocinando unos ricos sopas de fideíto. Mientras voy haciendo cocer los demás, la mirienda y la sopa, voy a tomar mi teicito. Estamos comiendo un rico arroz. Bueno, estamos desayunando. Nuevamente sacamos a las llamas a pastear. Allá al cero le vamos a llevar. El bodi es muy juguetón. Quería jugar a cada rato conmigo. Uno de los trabajos aquí en el campo, en el altiplano, es ir a pastear donde las tías, donde los tíos. Algunos tíos y tías viajan a la ciudad y quieren pastorer o quieren dejar a sus llamas a alguien confiable. Entonces, pues, te buscan. Y a mí me buscaron porque saben que ya yo estoy aquí tiempo aquí en el campo. Entonces, ya estoy ficha ya. No, mentira. Les sacamos a las llamas, les abrimos la puerta. Espero que hoy no nos pegue de nuevamente la llama. Mira esta chiquitina, quiere teta. Y esta llama quiere aparecer en las cámaras. Sacamos a las ovejitas, a las ovejas, y lo vamos a llevar a otro lado, lejos. Disculpen por mi buzo que se está cayendo. Es que no me he dado cuenta. Bueno, quería atrapar un nuevo escallo, una ovejita bebé, para acariciarles y mostrarles. Pero no, estaban bien grandes y ya tenían fuerza y se corrían. Así que no, no podía. Estas criitas se quieren quedar aquí, no quieren ir a comer pasto. Así que les vamos a sacar. Le vamos a hacer despertar a este cafecito que no quiere despertarse. Ay no, espero que no me pegue, espero que no me pegue. Yo ya estoy temblando, no mentira. Y así le vamos sacando a las llamas de su coral. Los tenemos que apurar porque nos va a ganar los demás. Aquí ya están comiendo las ovejas. Y así le vamos sacando a las ovejas.